¡Vamos! Lo encontré. Mina de mármol. También puede ser. Solo necesito matar a uno de estos espartanos. Si no alerto al resto, será más sencillo. Tengo que eliminar a su comandante. Tu vida termina ya. No, no ha funcionado. Por lo menos este es el nivel 32. Me sale rentable matar a todos. Quédate... Pero le puedo registrarlo. Tengo que hacerlo. ¡Yay! Siguiente. Siguiente. Estos de por sí me tendrían que estar reventando. Te doy como un domacecho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y así me pondré a resubir. Un poco más y subo un nivel. ¡Reúnite! Muchas gracias por ver el caballo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aún así se nota muchísimo Que o tienes el nivel O te cuesta muchísimo Adelantarte Pero como me he puesto La habilidad esta para hacer Como Cinco veces más daño Tampoco Hay mucho problema Entre comillas Ok ¿Qué es Brax? Vale. Ahí estás. Te puedo llevar con los reyes cuando tú digas. La espera lo hace más difícil. Pues vamos. Tu madre ya está dentro. ¿Y los reyes? Ahí. ¿Qué dices ahora? Ha quedado claro, Arquídamo. Me rindo. Otros dos escuadrones a Beocia, pues. Como dije. ¿Así es como resuelven las cosas? A veces. La guardia de Arquídamo es mejor. Me lo debe. Brásidas, nos traes nuevas. Oigámoslas. Mis reyes. Os presento a Mirrina, del linaje de Leónidas, y a su hija Cassandra. ¿Cómo te atreves a venir a Esparta? Cassandra me ayudó a asegurar Corintia, mi rey. Y con la rebelión y Lota. Quieren lo mejor para Esparta. Te ruego que escuches. Oigamos lo que quieren decir antes de ensangrentar el suelo. Habla, Mirrina. ¿Qué haces aquí? Vengo para reclamar mi ciudadanía espartana. Y nuestro hogar. Te exiliaste. Tu hija mató a un anciano. Por no hablar de tu nariz rota. Traicionaron a los míos, mi rey. Traicionaron a Esparta. Venimos a descubrirlos. Largo tiempo te desentendiste, Esparta. ¡Cúlpame a mí! Yo lo maté. Yo comencé esto. Si alguien tiene que demostrar su lealtad, que sea yo. No sé si felicitarte por tu honestidad. O castigar el crimen que has confesado. Mirrina ha revelado su intención. Y la turna. Mi intención es encontrar a los que traicionaron a mi familia y a Esparta. Y matarlos. ¿Y quiénes crees que traicionaron a Esparta? Eso es lo que quiero averiguar. Primero, muestra tu lealtad. Trae la gloria a Esparta. Y redímete ante los dioses. Hasta entonces, ni tú ni tu madre tendréis derecho alguno. Dime qué he de hacer. Y así se hará. El ejército de Esparta lucha contra Atenas en Beocia. Ve con los comandantes. Vuelve victoriosa. O no vuelvas. Esa guerra está ganada. Hablas con la confianza de un niño que no conoce la guerra. Busca a mi comandante en el monte Helicot. Dale esto de mi parte. Eh, no corráis. Dos reyes, dos tareas. Heracles completó doce. Creo que podré con dos. Por fin escucho a Esparta en tu boca. Las olimpiadas comienzan pronto en Élide. Y quiero que acompañes al campeón de lucha. ¿Quieres que haga de acompañante? Quiero que garantices los laureles para Esparta. ¿Así vas a traer la gloria a Esparta? ¿Ganando una prueba olímpica? No una prueba, mi rey. Las quiero todas para Esparta estas olimpiadas. Ah, perfecto. Ya tienes órdenes. Nos veremos cuando las completes. Sí, las completas. Por supuesto. Y nos devolveréis las tierras. ¿Todavía conservas algo de Esparta? Parásidas, acompáñalas. Más de lo que crees. Si supiese que he ganado ya. Como diez y pico batallas para Esparta. No ha ido mal. Aún tienes la cabeza sobre los hombros. Eso es ir bien para mí. Los reyes nos suelen dar otra oportunidad. Solo tengo que ganar las olimpiadas. Y una guerra. ¿Hay algo más que debas saber antes de partir? ¿Qué sabes del campeón de lucha que debo acompañar a las olimpiadas? El pancrafiasta. Su entrenador sabrá dónde está. Gracias. Nada es lo que parece. Pero debes proteger al campeón a toda costa. Lo haré. Ya puedo partir. Solo quería saber eso. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer en mi ausencia? Recibí un mensaje justo antes de entrar. ¿Qué tipo de mensaje? Uno sobre las andanzas de otro miembro del culto. Voy a ir a Arcadia. ¿Sola? Los hados no sonríen. Debo ir allí. Podemos viajar juntos. Sería estupendo. Gracias. Os veré a los dos en Arcadia. Pues. Buen viaje. ¿Lol? Bueno, sí. Es que hay muchísimos tipos de anuncios, ¿eh? Sube de nivel. Ah, no. No. Gracias. 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 Menos mal lo que te estoy diciendo. Que va a terminar directo después de esta misión. Porque ya no tengo nivel para seguir haciendo misiones. ¿Qué es el tono? ¿Qué es el tono? ¿Conocer? ¡Al! Menuen sabe técnica. Así que en cuanto voy para allá ya se hacen casi media. Qué puta madre. What the? Oh my. Chao. ¿Qué viene? Lobo, tú no mires para atrás, ¿vale? Tú no mires atrás. Tú sigue el camino. No te pares. No te pido por dónde vas. Sí, eso dice lo al oso. Gastor y Pollux. Eso fue un duelo agradable. Ah, vale. Te pido. No te interesa. Un duelo agradable. No, no, no. Vaya, hola. Vale. 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 Ya estoy del ordenador. ¡Hello! Eh... ¡Ikaro! ¿Quién eres? ¿Yo? Nadie. Pero tú, eres celestial. Más de lo que dijo Brásidas. Tu efigie debería estar en esos árboles. ¿Brásidas? ¿Qué tiene que ver con esto? ¡Guerrera! Dijo. Busca una guerrera con la lanza rota. Lo de celestial es mío. Brásidas sabe mucho de guerreros. No hay estatua a la altura de mis gestas. ¡Claro! Se cantarán desde las cimas de las montañas. En Arcadia ya eres una leyenda. Y Brásidas. Tengo que hablar con él. Desde luego. ¿Y la mujer? También querrás verla, ¿no? Espera. Se parece a ti. Dime por dónde han ido. Debería. Para eso me pagó Brásidas. Pues hazlo. No. Pagó. Suficiente. ¿Qué? ¡Por los dioses! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 Tengo que quitar el escudo, ¿vale? Gracias. ¡Hala! ¡Hala! ¡Por favor! ¡No hay estatua! ¡A la altura! ¡Deme! Dime dónde están, o borraré ese gesto de tu cabra de come mierda. Dijo que tenías mal carácter. Tenía razón. Dime dónde está mi madre, o te espetaré con mi lanza, y Hades pensará que estás cagando hierro. ¡Piedad! ¡Por favor! ¡Habla! ¡En un monte! ¡Un barranco queda a Tejea! Si Brásidas no pagó suficiente, ¿quién lo hizo? ¡El Arconte! ¡Paga por tu cabeza! ¡Más que Brásidas en dos vidas enteras! Dime quién es el Arconte. ¡Quiero un hombre! ¡Lagos! ¡Se llama Lagos! ¡Y es el hombre más poderoso de Arcadia! ¡Controla el grano y controlarás el mundo! ¡Has tenido suerte! ¡No quiero más sangre! ¡Oh! ¡Te queda por ver mucha más! ¡Bienvenida a Arcadia, Cassandra! ¡Han tratado ya de cobrar tu recompensa! ¡Quizás pruebe yo! Go! ¡Paparefus! Eso me sale más retorle hacerlo así, la verdad. Y los personajas de misión, no suelen darte cosas buenas... ¡Ah! Si, matándolo hubiese sido... No hay buena idea matándolo ¡Ah! 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 Otra mañana Y luego Las conquistas sobre todo También es para ganar pasta Que te dan Dos mil, tres mil, tres más Por batalla Dos mil, tres mil Dos mil, tres mil Nos encontraste, menos mal Recibí tu mensaje Maté al mensajero Te traicionó, Brásidas Los miembros del culto que comentó Mirrina sabían que venías y habrán obligado a Lagos a poneros un precio Costará encontrar a alguien de confianza en Arcadia Razón de más para decapitar al Arconte Un ejemplo claro para el títer en el trono de Esparta Seguro que tienes soldados en toda Arcadia Rodarán sus cabezas ¿Y acabar como con el mercader? ¿Contratamos músicos para entretener más al vulgo? Sé que querías algo más discreto Pero no tuve alternativa Pase lo que pase Quiero a Lagos vivo Arcadia es la despensa de Esparta Y Lagos la tiene llena Lagos trabaja para el culto de Cosmos No para Esparta Hay que liberarlo de su influjo ¿Por qué crees que querrá lo mismo? Amenazar no es su estilo Él es granjero No asesino Pensé Que como estamos en Esparta Y en Esparta casi todo lo que hacen es agresivo Le iba a gustar la idea ¿Qué tienes en mente, Brásidas? Tu madre no Pero yo creo que podemos ser discretos Comenzaré por investigar su escondite Quizás Dejó alguna prueba ¿Qué crees que habría que hacer? Insisto en matar al Arconte Si atacamos la despensa de Esparta El falso rey acudirá El Arconte no es el hombre que conociste Es presa del culto Parece que he llegado a tiempo Desde luego Pero es hora de decidirse Es mejor el plan de Brásidas Tiene más coherencia Tu estrategia es lógica, Brásidas Gracias Estamos de acuerdo Los sentimientos empañan vuestro juicio El alimento y la seguridad de Esparta Dependen de Lagos Si muere Será el caos Tiene un escondite en una granja al noreste de Tegea Reúnete allí conmigo Antes de hacer nada que puedas lamentar Vale, voy a cortar ya Porque no voy a poder hacer la misión Es el plan de Brásidas Falla El Arconte se atrinchera en el Fuerte Sámico Es imposible no verlo Podrías ir a por él ya Pero ten cuidado Está muy bien defendido Debilitaremos sus defensas El Fuerte está bien guarnecido y habituallado Sería una pena que hubiese heridos Iré a ver qué trama Lagos Buena suerte, cielo No lo entiendes Esto no va de fuego y de trigo Esto es algo personal Vale ¿Matar o no matar? Eh, ahí la cuestión Tiene el 31 Vale, voy a... A ver qué habilidad me pongo Esto me parece una tontería No me gusta esta habilidad Vale Vale, pues... Te ha... Mal por culo No me gusta esta habilidad Ah... No me gusta esta habilidad Hecho a la cual